hola que tal mis queridos amigos de youtube estamos por aquí en el recorrido hemos llegado ya después de seis horas del largo camino nos subieron aquí a una camioneta para llegar al lugar donde íbamos a caminar para llegar al río salseo así que vean el camino era demasiado largo yo no lo cogí porque no podía hacer otra cosa y ustedes traen carpas y pueden dormir señores traten de no empujar lo que vamos aquí ya me van a matar el aire me están sacando el aire sí vamos para arriba vamos a seguir llegamos y nos bajamos de la camioneta pensando que habíamos llegado pero no tuvimos que caminar así que vamos a iniciar el otro vamos por aquí bajando al río salseo ya fue un camino de cinco horas desde automayor vamos haciendo el tour familiar por aquí ahí nos acompañan algunos amigos así que vamos bajando aquí con cuidado ahí va mi esposo con mi bebecita así que vean qué precioso cómo se ve amor saluda cámara al pasito porque como pueden ver el camino está un poquito alto vamos aquí iniciante ya me cansé no parece vamos a cantar ahí a la gente vean el balzac precioso bueno aquí dicen que el camino está como muy feo ok mojado aquí uno se puede caer así que hay que tener cuidado vean aquí vamos aquí al pasito vamos a alcanzar a irse y usted también le gusta la aventura es que anda por aquí una amiga estamos aquí grabando en vivo con tanta señal que hay bueno vean aquí allá viene miren como pueden ver desde allá venimos así que vamos a avanzar por aquí bueno como pueden ver ese camino está un poquito sumido pero vamos avanzando bueno bueno esto es una aventura cuando uno trae a los niños vean ahora aquí saludando desde México saludos saludos aquí hay muchos dominicanos vean está para escoger cual quieres ah no todos están casados aquí vean vean por aquí qué hermoso paisaje vean todos esos árboles preciosos sigamos avanzando ¿cómo estás Virangeli? ¿feliz? sí hay que ponerse bloqueador también porque avanza irsa que ya te alcanzó ya te cansó bien Angeli ¿se puede ir por ahí? bueno hay un camino por allá bueno ayuden a irse aquí los hombres quítense la macarilla que aquí uno no puede respirar ya van 5 minutos de camino ya que ya los veo cansados a todos y faltan 20 todavía y faltan 20 todavía vamos avanzando bueno aquí se me fue el vaso de la niña aquí me están ayudando no estoy grabando sí estoy haciendo un documental ahí va a estar en youtube para que lo vean ay 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 gracias ahí va yo no sé vamos seguimos avanzando muchas gracias irsa va avanzando aquí con toda la actitud ella es joven también así que no le para el freno creo yo ni que pensé que era mío bueno yo ni cuenta muchas gracias seguimos avanzando entonces vamos no esto no es nada apenas iba avanzando ya se cansaron ya bueno este camino está largo largo empinado o como le dicen aquí bueno vamos avanzando bueno vamos avanzando ¿quién? no bueno 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 el papá ya está cansado así que vamos a ver qué hacemos de regreso a hablarle a los hombres que le ayuden a ese hombre es que nunca lo hemos usado aquí venimos avanzando aquí hay más gente también con la actitud de avanzar de escalar dicen que ya ah va bajando perdón es verdad cuando vengamos de regreso vamos a escalar esto porque está muy alto bueno nos dijeron que esto era una maravilla pero pero wow de verdad que exageraron exageraron un poco miren donde venimos bajando y apenas va a la mitad dice bueno no queremos heridos por favor es por aquí por aquí no por ahí aquí se nos está perdiendo la ruta sigan la ruta ay bueno tenemos que ponernos ese bloqueador antes no era por donde va a irsa va bien irsa es verdad no no diga eso no me vayan decir unas cuantas palabritas porque a nosotros nos dijeron que nada van a bajar si no nos pagamos bueno si no tenemos que pagar un chismas está bien pero yo no voy a subir por esa comida otra vez y baja otra vez bueno aquí también traigo un pancito un burrito lo que sea bueno me voy a poner la niña porque no aguanta eh si todavía pero eso no lo llena ya así mismo estamos aquí con Soladella y vean aquí ya está como cansada como que ella no quiere seguir y esas mujeres apenas vamos por una cuarta parte del camino a lo que nos han dicho así que sigan avanzando si claro esto no es nada si vamos si aquí estamos nos vamos a subir a youtube para que ahí vean el recorrido que hicieron todas estas mujeres valientes que dicen que no regresan bueno será será por tres será por cinco medallones esto que nos van a dar aquí pero avance está muy lento que pasa a ver déjenme avanzar porque aquí veo como que la lentitud vamos a seguirle yo deja mi esposa por allá tengo que esperarlo bueno seguimos avanzando como pueden ver el panorama yo no veo todavía arriba así que sigue faltando como unas cuatro partes más hay un grupo que está allá arriba que se quedó Irsa va lenta Irsa iba adelante de mí ya la alcancé ya la alcancé no ya se quedó allá arriba mírala y seguimos avanzando por aquí bueno aquí se va a ver si hay guía mayor o no son guía mayor bueno pero apenas van una cuarta parte les estoy diciendo cuando vayamos subiendo eso va a ser lo duro las piernas del día de mañana como la van a tener ay 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 apenas van 10 minutos y dicen que son 30 minutos yo voy a ir abajo ya esta grabación lleva 10 ya ustedes saben bueno el papá dijo que la iba a llevar yo la cargo toda la semana que se cuide un día ay si Javier ya llegó casi 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 bueno ya casi alcanza a todos y éramos de las últimas así que sigue un camino largo todavía ay 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 voy a agotar de allá a ver la gente tengo que esperar a mi gente porque si no después me linchan amor ¿cómo vas? ocupa que te ayudes ¿cómo vas? ¿te ayudo? llevamos 11 minutos de camino siguen avanzando aquí viene una mexicana también sí ahí venimos cansado pero esperemos que valga la pena este camino wow valió la pena pero para subirlo creo ay 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 pero vean que hay un paisaje bonito que podemos apreciar por acá vamos a avanzar alcanzada la gente que está por ahí vamos a ver son la deli ¿quién va por aquí? avancen avancen vamos corriendo sean guías mayores rápido rápido más lento bueno entonces si no corren creen que no son guías mayores vamos 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 corren corren avancen bueno sigamos avanzando vamos llegando corriendo sí corre 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 y quiere vamos vamos avancen avancen rápido con guías mayores vamos 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 que aquí ven como lentos a ver a ver tan lento quiere la primera para alcanzarla bueno llegamos aquí alcanzando a la gente no falta una cuarta parte todavía sí seguimos avanzando casi llegamos al primer río dicen por aquí estamos viendo algo estamos avanzando por aquí ya casi alcanza el primer equipo pero corran vayan corriendo pero corran vayan corriendo llegamos aquí llegamos aquí vamos vamos ya los alcancé venimos llegando el que baja corriendo tiene que seguir mayor tiene que bajar corriendo bueno tengo que esperar a mi esposo vamos a ver dónde viene bueno ya alcancé la mayoría que oye mira aquí hay un dominicano muy caliente dice por ahí bueno bueno lo bajamos por ahí todavía falta más camino bueno va a faltar una cuarta parte que es la primera cuarta parte dice vamos avanzando seguimos avanzando aquí el recorrido llevamos ya 15 minutos de viaje del recorrido bueno de la caminata llevan 15 minutos de viaje se fueron 5 horas para llegar aquí seguimos avanzando vemos la gente ya cansada como que ya no quiere caminar la vemos apagada ¿qué pasa? corran, corran, corran vayan corriendo vayan, vayan, vayan tienen que bajar tienen que mostrar que son guías mayores avancen pero como avancen, avancen, avancen avancen, avancen avancen, avancen vamos alcanzando vamos a corriéndoles corran, corran, corran aquí alcanzamos la gente vean sigan, sigan avanzando corre, corre pero corran los guías mayores ¿qué pasó? bueno yo creo que de tu vida no lo voy a poder avancen, avancen ya estamos llegando el primer río wow se escucha la cascada la gente se ve como emocionada pero la gente está viendo aquí el panorama quiere llegar más rápido posible quiero tocar esa agua porque están todos sudados quieren agua pero avancen tan lentos más rápido estamos viendo ya por aquí el primer río wow qué bello dicen que valió la pena o no ¿qué dice aquí el público? vamos a ver claro vean vamos llegando este río dice que ha sido largo el viaje para el fin llegue como dicen por aquí seguimos avanzando wow vamos llegando al río estamos por aquí para verlo apreciarlo vean esa hermosura del río parece que lo pintaron de azul vean hemos llegado al primer río ahorita vamos a meternos y disfrutar un poco de ello vamos a ver chau chau